El nuevo dirigente estatal del PAN, se trata de Rafael Micalco Méndez, quien releva en el cargo a Juan Carlos Mondragón Quintana. Rafael Micalco Méndez y miembros electos, protestan ustedes guardar y hacer guardar como presidente y miembros del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Puebla, los principios de doctrina, código de ética, los estatutos generales del partido y los reglamentos que de estos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente y miembro del Comité Directivo Estatal para el periodo 2012-2015 para el cual han sido electos, mirando en todo por una patria ordenada y generosa y una vida más digna para todos. Tras ser electo por unanimidad y rendir protesta al cargo, Micalco Méndez aseguró que su administración se basará en la inclusión y la unidad, pero sobre todo en el respeto a las reglas. Lo que nos separa no es más importante que lo que nos une. No existe un pan de derecha ni de izquierda, ni un pan conservador ni liberal. No veo a panistas de primera y de segunda, o buenos o malos. Yo lo que sí veo es a panistas con derechos y libertades plenas de actuar y hacer política. Veo panistas con capacidades y talentos que tomados en cuenta pueden aportar en mucho al fortalecimiento y crecimiento del instituto político. Sin embargo, el nuevo líder también fue claro en asegurar que todos deberán jugar bajo las mismas reglas, pues nadie está por encima de la ley. Invito a todos a superar las confrontaciones estériles que solo conducen al fracaso y a los insabores. En acción nacional cabemos todos, pero bajo las reglas democráticas. Estoy convencido de que todo aquel que se ostente como demócrata debe vivir conforme a ello. Por su parte, el gobernador del estado, Rafael Meno Novalle, quien asistió en su calidad de panista a la renovación de la dirigencia, aseguró que hoy más que nunca el albiazul en Puebla se encuentra unido. Hemos logrado la unidad del partido y ese es un principio de fortaleza. Hoy iniciamos una nueva historia, una nueva historia en la que surge un presidente del Comité Estatal por unanimidad. Una nueva historia en la cual no estamos viendo el valor de un panista en base a los años que lleva de militancia, sino a su deseo y capacidad de aportar por la causa de todos nosotros, que es la causa de Puebla y la causa de México. Y tras el acto protocolario, de inmediato, vinieron las felicitaciones. Por eso hoy Puebla, por eso hoy este estado vuelve a ser ejemplo nacional y tiene que ser bastión y base. Bastión, porque ya es el único estado del país donde tenemos la gubernatura en manos de un panista y la alcaldía de la capital también. Con generosidad, lucha y entrega, hacemos actos como los que hoy se viven en Puebla, de diálogo, construcción y acuerdo, rápido, como demócratas. Le damos vuelta a la página y regresamos a la senda del triunfo. Quiero manifestarle a Juan Carlos Mondragón nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por su generosidad, por su entrega, por su disposición a trabajar, por el bien de nuestra institución. Jefe Mondragón, muchas gracias y mucho éxito en lo que venga. Creo que Micalco es una persona con experiencia, que ha servido de puente, que puede ayudar y colaborar al partido y colaborar con nuestras autoridades, tanto con Eduardo Rivera como con el gobernador Rafael Moreno Valle. Creo que es una muy buena opción para el PAN. Al final, el dirigente saliente hizo un balance de su administración. Aseguró que aunque fue un camino difícil de recorrer, se logró llegar a la meta. Parece que el balance es un balance positivo. Dejamos por primera vez una gubernatura a manos de un panista, más de 80 municipios, 56% de la población gobernada a nivel municipal. Somos una fuerza importante, preponderante dentro del Congreso del Estado y creo que esos son los resultados que dejamos. Y además, dejamos un partido unido. Después de la conflictividad interna, hoy hemos llegado a los acuerdos, a una nueva dirigencia. A la par de la elección del dirigente estatal, también se renovó a los 30 miembros que integran el comité directivo, entre los que destacan Marta Erika Alonso, presidenta del sistema estatal DIF y esposa del gobernador del Estado, Blanca Jiménez Castillo, actual diputada federal, al igual que Néstor Gordillo, José Gerardo Maldonado Balvanera, dirigente municipal del PAN, Pablo Montiel Solana, secretario de Gobernación Municipal, y Rafael von Rasfel Porras, diputado local, todos ellos estarán en el cargo hasta 2015. Con imágenes de Vicente Velázquez, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.